El Partido de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Sí, se ha parado porque nos ha mostrado dónde se sentaba. ¿Vamos a otro sitio? ¿Aquí también se sentabais? Vamos a seguir, a donde queráis que vayamos. ¿Te gustaba este mueble? ¿Le acabas aquí tus pertenencias? ¿Vas a otro sitio, de la casa? ¿Por aquí? ¿Dónde? No huele bien, no es el típico lo de las casas antiguas. Aquí dormía un niño, ¿verdad? ¿Vamos a otro sitio de la casa? ¿Quieres mostrar algo? Acércate al aparato de mi mano. ¿Quieres mostrarnos algo? ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Esto es la ropita de una niña, no? ¿Esta ropita es de la niña que aquí murió? ¿Es de la niña que murió aquí? ¿Esta ropita que estoy tocando? ¿Sí o no? ¿Está aquí ahora la niña con nosotros? Acércate, haz que suenen todas las luces rojas. Acércate, si eres la niña, la que murió aquí. ¿Puedes tocarlo otra vez? Hasta el último. Gracias. Gracias, ya gracias, cariño. ¿Quieres que vayamos a otro sitio ahora? ¿O nos vamos para el salón? Intentamos comunicarnos contigo, de alguna manera. ¿Esta era de tu...? ¿Aquí metías tus cositas? ¿Las guardabas? ¿Aquí guardabas tus cositas? ¿Y ropita, no? El armario. ¿Te gustaba vivir aquí? ¿Te gustaba tu habitación? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad?